Hoy es un día muy importante y muy especial para mí porque después de que lancé hace un año mi marca, después de más de un año, ya puedo mostrarles toda la línea completa de productos de mi marca El Muchachón. Y es que estamos próximos este 27 de abril a lanzar dos nuevos productos que van a complementar toda esta línea del cuidado de nuestro cabello. Ya tenemos el shampoo, ya tenemos el acondicionador, ahora vienen el tónico capilar y el cero. Y es que hablemos primeramente, déjenme presentarles lo que es el tónico capilar. Y este tónico capilar lo he llamado yo el secreto. Porque es ese secreto que te va a ayudar a que tengas un cabello mucho más fuerte, suave, manejable y que mantengamos también ese cabello en nuestra cabeza. Y este ha sido mi secreto durante el último año aproximadamente que yo lo he estado utilizando para que mi cabello crezca mucho más rápido. Porque créanme que desde que estoy utilizando este tónico capilar, uno de los problemas que tengo es que mi cabello me crece demasiado rápido. Pero eso es increíble y eso me encanta muchísimo. Por eso este ha sido mi secreto y por eso lo llamo El Secreto. Este tónico es parte de la línea del cuidado de El Muchachón para el Cabello. Que va a ayudarles a fortalecer su cabello, a que no se les caiga y que obviamente les crezca mucho mejor y mucho más fuerte. También ayudará a que crezca su cabello y que lo tengan si ustedes quieren tenerlo más largo o si están teniendo pérdida de cabello. Si empiezan a notar que su cabello se empieza a debilitar, se empieza a caer, se les cae con mayor facilidad. Este tónico va a ayudarlos a que todo eso pueda solucionarse y que no se les caiga tanto el cabello porque los va a ayudar a fortalecer. Ya todos conocemos lo que es este amado shampoo de El Muchachón, que también ayuda a fortalecerlos. Y en conjunto de El Shampoo con El Tónico, porque este shampoo ayuda a crecer y a fortalecer tu cabello. Y este también, El Tónico, te va a ayudar a fortalecer y a crecer tu cabello. Pero juntos, en conjunto, van a ayudarte a fortalecer y muchísimo obtener el cabello increíble. Y es que este lo tienes en la regadera por 3-5 minutos, pero este te lo aplicas después de que sales de la regadera. Cuando aún tienes tu cabello húmedo, mojado, incluso en algunas ocasiones, que ese que va saliendo en la regadera, te lo aplicas. Y eso va a ayudar a que los poros aún se encuentran abiertos de tu cuero cabelludo y se absorba mucho mejor y que puedas fortalecer mucho más tu cabello. Y también algo que me encanta muchísimo de este tónico, además de todos sus beneficios que se los acabo de comentar, también ayuda a suavizar y a desenredar tu cabello. Cuando sales de la regadera, cuando estás incluso levantándote, que a veces traemos todo el cabello enmarañado, te pones este spray sobre tu cabello y te va a ayudar a desenredarlo. Y al mismo tiempo te ayudará a fortalecerlo y a que tengas un cabello increíble. Y esto es gracias a las proteínas que tiene este tónico capilar. Sin duda alguna me ha encantado y además que tiene un aroma a menta delicioso, que estoy seguro que les va a encantar para que ustedes puedan empezar a probarlo ahora mismo. Y ahora sí, que mi producto estrella, mi producto favorito, todos, todos son, me encantan los productos del muchachón, obviamente. Pero creo yo que de toda esta línea de productos que les he mostrado, este es mi producto favorito, que es el serum capilar, que yo le he llamado la fórmula. Más allá de que también su envase me encanta porque es literal como si fuera un producto químico, como si fuera algo de laboratorio donde estamos haciendo fórmulas. Y me encanta porque este serum capilar, este serum les va a ayudar a suavizar su cabello, a que lo tengan con un cabello brilloso, un brillo natural, que se les vea increíble. Y algo que me gusta muchísimo también de este serum es que tiene protector de calor, lo que les va a ayudar a que protejan su cabello sobre los rayos del sol, o incluso si ustedes utilizan secadoras, planchas, y todos aquellos productos que impliquen calor. Este serum capilar, la fórmula, el muchachón, les va a ayudar a proteger su cabello de todo ese calor al que exponemos a nuestro cabello a diario. Como siempre se los he dicho, ya sea el sol, las secadoras, las planchas, las tenazas, o lo que sea que tú estés utilizando en tu cabello, este serum te va a ayudar porque tiene un protector de calor para cabello. Pero también te estará ayudando a suavizarlo, a hidratarlo, a que tenga ese brillo, y a que sea mucho más manejable tu cabello para poder peinarlo y moldearlo de cualquier forma. Por eso es muy bueno, porque no solamente es para cabello largo, como muchos pueden llegar a pensar, porque también es para cabello corto, que les va a ayudar a hacer como un pre-styler, un pre-estilo o una preparación previa antes de que ustedes comiencen a peinar. Si tienes el cabello corto y se te dificulta muchísimo peinarte, si eres de cabello rebelde, si eres de cabello que no puedes controlar o fácilmente, o no se puede peinar ni adaptar como tú quieras, este serum te va a ayudar. Cuando salgas de bañarte con el cabello aún húmedo, después de aplicarte tu tónico capilar, el muchachón, secreto se llama este tónico, vas a aplicarte la fórmula, y te la aplicarás sobre tu cabello aún húmedo, y lo vas a dejar secar, y lo vas a estar peinando, estileando como tú quieras tu cabello, lo dejarás secar, y después aplicarás tu producto para peinar, el que tú estás utilizando, el de tu preferencia, y esto te va a ayudar a que tu cabello sea mucho más fácil de peinar, de controlar, para que así tengas un peinado increíble. Así que no importa si tienes cabello corto o largo, tú puedes utilizar la fórmula, el serum capilar de el muchachón. Tanto el tónico capilar, el secreto, como el serum capilar, la fórmula de el muchachón, los podrás conseguir a partir de este 27 de abril, a las 12 del centro de México, en la página de internet www.elmuchachon.com.mx, donde tenemos envío a todo México, donde además, obvio y por supuesto, vas a poder conseguir todo este kit muchachón, con un 10% de descuento, además de envío gratis a todo México, si es que te llevas todo el kit muchachón por completo, tienes tu 10% de descuento, y tu envío gratis. Así que los quiero ver a todos por allá, en la página de internet www.elmuchachon.com.mx, este 27 de abril, a las 12 del centro de México, el lanzamiento de mis nuevos dos productos, de mis nuevos dos bebés, la fórmula y el secreto, el tónico capilar y el serum, que sin duda alguna, les va a ser increíble para su cabello, porque esta, de verdad, esta es la línea de productos, que yo siempre soñé, es la línea de productos, que yo siempre he querido tener y poder utilizarla, y ahora que sea mi marca, mi fórmula, mis recetas y mis secretos, para que todos ustedes puedan tener un cabello increíble, y puedan siempre lucir un cabello sano, brillante, sedoso, manejable, créanme que muchas gracias a todos ustedes, por siempre apoyarme, que esta marca está hecha por ustedes mismos muchachones. Recuerden que los veo 12 pm del centro de México, 27 de abril, www.elmuchachon.com.mx.